Solo bastó una tarde para que tu hechizo me atrapara Tu mirada juguetona parecía decir más de lo que pensaba Confundí tu sonrisa con una esperanza lejana Bendita penitencia que me hizo sentirte tan mía en aquel vestido azul Eres estrella lejana que hechizas a quien te mira Tan bella e inalcanzable, tan fría y tan distante Eres estrella lejana que hechizas a quien te mira Tan bella e inalcanzable, tan fría y tan distante Eres estrella lejana que hechizas a quien te mira Eres estrella lejana que hechizas a quien te mira Tan bella e inalcanzable, tan fría y tan distante Eres estrella lejana que hechizas a quien te mira Tan bella e inalcanzable, tan fría y tan distante Tan bella e inalcanzable, tan fría y tan distante